A pensar más con Rosa María Palacios La Comisión Permanente, que todavía no tiene una conformación que refleje la realidad actual del Congreso, sino mantiene el número superabundante de fujimoristas, con lo que fue constituido hace dos años, la Comisión Permanente, ha hecho, bueno, de las suyas ayer, y ha regresado, como dice la hora de teatro de Augusto Alores, a la misma vaina. ¿Qué ha hecho ayer la Comisión Permanente? Obviamente, lo esperaba, ¿no? Confirmar el archivo de las denuncias contra Chávarri, que ya habían sido archivadas, pero se esperaba, lo cierto, que pudieran ser debatidas en la Comisión Permanente. ¿Qué denuncias? A ver, el señor Chávarri plagió su tesis. Es un tema, digamos, de importancia, si se trata del fiscal de la Nación, ¿no? El señor Chávarri, aparentemente, y eso está en investigación, fue favorecido en sus notas para entrar, ¿no es cierto?, a la carrera fiscal, y luego ser ratificado como fiscal supremo. En ese proceso, una adulteración grosera del sistema informático del CNM, que favoreció a Chávarri, por algunas horas. Eso tenía que investigarse para ver cómo una persona que hace trafa en el concurso y que plagia su tesis, ¿no es cierto?, no puede ser fiscal supremo. Bueno, eso ha sido archivado por el Congreso. Al Congreso le parece irrelevante. Hay que decirlo, ha sido archivado por el fujimurismo y el APRA, que son aliados en este tipo de materias. Pero, sí admitieron otras denuncias, muy entretenidas, estas promovidas por Jere Vilcatoma, por Mauricio Mulder, que son enloquecidas. Gracias. 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 Gracias.